El próximo 28 de junio de 2024 finaliza el plazo para la justificación de los planes de mejora en explotaciones agrarias que fueron aprobados en 2023. Esta medida está destinada a compensar a los agricultores el desembolso que implican las inversiones en modernización y acciones que fomenten su competitividad. Que para hacer una modernización de las explotaciones agrarias se requieren fuertes inversiones en las que muchas veces no sería posible llevarlas a cabo si todo ese esfuerzo inversor y económico cayese en las espaldas de los agricultores y ganaderos. Por ello aquellos beneficiarios que no puedan justificar la ejecución de la inversión antes del 28 de junio podrán solicitar una prórroga por un máximo de tres meses. Bueno pues se trata de dar más tiempo a los agricultores y ganaderos para que puedan contar con toda la documentación justificativa de la inversión y así poder tener garantía de que van a poder recibir la ayuda pública sin ningún tipo de problema. Dicha solicitud de prórroga debe presentarse y ser aprobada antes del próximo 28 de junio. La organización agraria pone sus oficinas a disposición de los agricultores interesados en este o cualquier otro trámite y asesoramiento.